TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. Zultepec tiene todo listo para la primera fecha del campeonato metropolitano en duro, que se llevará a cabo el 4 y 5 de febrero. Bueno, pues iniciaremos el día sábado, el día sábado 4, con la presentación de los pilotos infantiles, de los pilotos infantiles que harán ahí sus pruebas respectivas y el día domingo ya con los pilotos adultos. El marco ideal que atrae a participantes nacionales e internacionales de la talla de Justo Soberón, Víctor Otolara, Antonio de la Vega y muchos más, a un paraíso que por tercera vez es sede de esta justa deportiva. Lo que ustedes ofrecen aquí, las tierras, el daugar, los montes, es lo que nosotros andamos buscando, a tal grado que le estamos casi combinando como llamándola la capital del enduro. El cerro nos está dando a nosotros la formación y es lo que más les gusta. No por nada el título de la capital del enduro, pues su geografía permite trazar rutas estratégicas. Las rutas aquí son maravillosas, realmente es un lugar explenido para realizar el deporte enduro. Y bueno, realmente hemos hecho aquí muchos amigos, es la tercera vez que andamos en estos lugares. Hoy día se está posicionando como una de las mejores sedes de nuestro campeonato. Entonces, ya cuando sacamos el calendario con las primeras fechas, dicen Zultepec, llama la atención de muchísima gente. Este evento deportivo, así como la mejora de infraestructura y el acercamiento de servicios, ponen a la vanguardia al municipio para atraer turismo. En respaldo a este tan importante evento, que para el pueblo de Zultepec se está convirtiendo ya en una fortaleza. Una fortaleza en que cada día venga más gente a visitarnos a este hermoso lugar de Zultepec. Que para el pueblo de Zultepec se está convirtiendo ya en una fortaleza. Una fortaleza en que cada día venga más gente a visitarnos a este hermoso lugar de Zultepec. ejercicio que permite una importante derrama económica. Llega a muchas familias de nuestro municipio que se dedican al hospedaje, que se dedican a la cuestión de los alimentos, a la cuestión de las tiendas, y de eso se trata, de eso se trata, que cada vez más gente conozca este hermano solo municipio de Zultepec. Y es que Zultepec, un pueblo minero, posee grandes atractivos como la Feria Regional de Zultepec, la celebración de Semana Santa, el desfile de septiembre de Pedro Asencio, así como importantes destinos turísticos como el Centro Recreativo del Mirador y las aguas termales de Santa Anita. Con esto estaríamos dándole forma a este asunto de recibir con agrado al turismo, de que la gente venga a Zultepec, que conozca Zultepec, que pernocte aquí en Zultepec, para que nuestros comerciantes, para la gente que aquí viva, tengan la oportunidad, que a través de eso tengamos fuentes de empleo, que esa es una de las grandes situaciones y grandes problemáticas que enfrentamos aquí en este municipio. Todos están invitados a participar en la tercera fecha de Enduro. Los esperamos este 5 de febrero en una de las mejores sedes que tiene este campeonato, Zultepec, Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldana. Zultepec, Estado de México.